de los Estados Unidos le está solicitando a pasajeros de ocho países distintos a los seis que se habían incluido dentro de la provisión de vuelos no viajar con ciertos aparatos electrónicos. Y dentro de la lista de estos aparatos electrónicos están laptops, están iPads, también cámaras. Las autoridades están pidiendo que vayan como equipaje documentado y no arriba en los asientos como equipaje de mano. Vamos a ver. Esta nueva prohibición entró en efecto hoy como resultado de la llamada gran inteligencia que indica la posibilidad de explosivos colocados por grupos terroristas en aviones por medio de camuflar explosivos dentro de artículos electrónicos. Esta prohibición solo afecta vuelos directos hacia los Estados Unidos provenientes de 10 aeropuertos, todos localizados en el Medio Oriente y África. Son nueve aerolíneas extranjeras a las que se les dio cuatro días para implementar esta nueva regla. A los pasajeros en esos vuelos no se les permitirá viajar con laptops o tablets o algún aparato de tamaño similar en su equipaje de mano. Lo único permitido serán aparatos del tamaño de un teléfono celular. El hecho de que estén limitando esta prohibición a un tipo muy específico de aparatos significa que deben de tener una información muy detallada y precisa sobre el tipo de amenaza terrorista. Recordemos los esfuerzos que se han hecho para detectar explosivos en suelas de zapatos, ropa interior o ropa impresa. Las autoridades se negaron a dar más detalles sobre esa información o cómo la obtuvieron. No existe ninguna prohibición para vuelos domésticos, ni tampoco se sabe cuánto tiempo durará la prohibición para los países señalados. Probablemente en el futuro las personas se acostumbrarán al hecho de no puedes llevar tu laptop o tu tableta arriba en el avión. Esto podría ser la nueva norma. Ninguna aerolínea estadounidense ha sido afectada porque no operan ningún vuelo directo desde los aeropuertos señalados. Por su lado, el gobierno británico ha hecho la misma prohibición de aparatos electrónicos de vuelos provenientes de Turquía, Líbano, Jordán, Egipto, Túnez y también de Arabia Saudita. Yo nunca le he llevado a una mujer.